son las alternativas que hoy día nos ofrecen desde las artes, desde la cultura, desde la formación también para los nuevos dramaturgos, aquellos dramaturgos que hoy día están en proceso creativo y que quieren reforzarlo también con una residencia tremendamente interesante que nos proponen desde Drama Sur. Hoy día nos acompaña Carolina Jara, ya es escritora penquista y hoy día también en representación justamente de Drama Sur para contarnos lo que se viene con este llamado, con esta convocatoria. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por el espacio para poder difundir. Sí, pues es importante y entendiendo que hoy día, gracias a las nuevas tecnologías, gracias hoy día a tener al alcance casi todo, los dramaturgos pueden explorar mucho más y además ejecutar mucho más tal vez que como era antes. Me imagino que hay ahí una buena noticia para quienes se dedican a este mundo de la dramaturgia. Bueno, sí, como decía, queremos difundir la convocatoria de nuestro proyecto que es una escuela de escritura que está destinado a dramaturgas y dramaturgos que habiten desde Maule a la región de Magallanes. Buenísimo. Es focado 100% en el sur de nuestro país. Por eso Drama Sur. Bueno, también es una invitación claramente dentro de las bases está pensar el territorio en el que habitamos para poder desde ahí también detonar la escritura que nos convoca como escritores, dramaturgos o dramaturgas del sur de Chile venir a Concepción a reflexionar desde esto, desde el territorio, no solo del territorio como geográfico, sino también desde los distintos territorios de las personas que habitan el sur de Chile. Me encuentro bien interesante y me alegra de alguna manera que se haga de esta manera, como hablando y pensando desde el sur para el sur de Chile. En el norte ojalá existan iniciativas similares, en la zona centro también, porque claro, nuestro país al ser una larga y angosta faja de tierra, tiene distintas realidades. Las zonas extremas también tienen sus propias problemáticas que son bastante particulares y distan entre sí. En el norte tenemos hoy día lo que está pasando con la migración, con las fronteras, con el narcotráfico, lamentablemente, hablamos en problemas, ¿no? Claro. Y en el extremo sur son otras las realidades que tienen que ver con el abastecimiento, con el acceso, con la conectividad, con el abandono, muchas veces que dicen sentir también. Entonces claramente que son miradas distintas. Qué bueno que eso también se tome en cuenta desde la creación finalmente de textos que después van a poder verse, ojalá, en todo Chile. Claro. La experiencia de la primera versión nos dimos cuenta, entonces, que cada dramaturgo, cada dramaturgo viene con sus problemáticas, cierto, de la región, del territorio que habitan, pero también con un imaginario, con un contexto metafórico, escritural, distintas formas de escribir que vienen desde los territorios. Si bien, claro, las problemáticas están presentes, pero ahí podemos ver también la esencia de cada territorio, que eso se ve en la escritura de cada persona, que viene entonces en esta segunda versión, que esperamos también sea igual de exitosa que la primera. Ahora, también está la oportunidad para dramaturgos, que claro, sabemos que mientras más cercanos a Santiago estamos, tal vez hay más opciones, pero pasa también en regiones que mientras más cercanas estamos a la capital regional, también hay más opciones versus lo que pasa con sectores más alejados, o más rurales, si se quiere, me imagino que también hay una mirada puesta en descentralizar un poquito también las mismas regiones, ¿o no? Claro, sí, bueno, nosotros también, nuestra escuela es una apuesta también, como tú mencionabas, de descentralizar las artes, en este caso la escritura, porque también queremos que nuestra escuela de escritura, que ya es segundo año, ojalá podamos permanecer en el tiempo, sea también un foco en donde los escritores, la escritora, los dramaturgos y dramaturgas del sur de Chile, también pongan su mirada, y no solo Santiago, sino que ya Concepción también ya sea, como tú decías, un foco donde se pueda también pensar como para ir a profesionalizar la escritura, porque también está pensado este proyecto en profesionalizar la escritura, las artes escénicas, está destinado para personas que ya se estén dedicando, aunque sea tengan un solo texto dramático, pero que ya se estén dedicando a la escritura dramática, porque la escritura dramática es distinta a la escritura narrativa o a la poesía, tiene sus propias reglas, si bien se puede jugar y hacer textos híbridos, pero sí la escritura dramática tiene sus propias reglas, y eso es lo que van a aprender las personas que sean seleccionadas en esta escuela de escritura, con todos los docentes que van a estar a disposición de los postulantes, de los que sean seleccionados. Yo creo que ese también es un lujito tremendo, que se van a poder dar a sí mismos las personas que postulen, y eventualmente aquellos que queden seleccionados justamente, porque van a poder compartir experiencia también con dramaturgos de renombre, ya vamos a estar con eso, pero me quedo dando vuelta esa mirada, y pido perdón por eso, a de repente tan periodística de las problemáticas, como que uno tiende a contingencia. No, pero sí. Pero, claro, también está esto como el territorio te permea también en la forma, y lo que hablábamos hace un ratito atrás, de hecho, si bien me alejo, respecto de cómo vemos el mundo, de cómo lo interpretamos, de cómo narramos las historias, el sur también tiene su particularidad. Nuestras palabras, el uso de palabras. Exacto, hasta las tonalidades. Claro. Una misma situación vista con los ojos desde el norte y desde el sur de Chile va a ser diferente. Creo que es bonito también poder darle un lugar a eso, y que se haga de manera consciente, porque siempre es como que pasa colado, pero hacerlo consciente yo creo que también te entrega a ti, como dramaturga en este caso, otras herramientas también de las cuales echar mano. Claro, bueno, como mencionaba, es una también de las claves para nuestra residencia, sobre todo, que los profesores, los docentes que vienen, ellos también saben que esta es como también una parte importante de lo que tú mencionabas de nuestra residencia, de nuestro programa formativo, es pensar en nuestro territorio, no solo el territorio geográfico, sino el territorio de los distintos territorios que habitan los cuerpos que escriben. O sea, el cuerpo como territorio, y la emocionalidad particular de cada dramaturga o dramaturgo, también pensado como un territorio particular. Claro, igual tenemos, este año tenemos la gracia de tener a los dos dramaturgos y dramaturga, que fueron los directores de la muestra nacional de dramaturgia del año pasado, va a estar Bosco Cayo y Carla Zúñiga, y Bosco Cayo, él es un dramaturgo del norte. Si bien hace su carrera en Santiago, él es un dramaturgo del norte, entonces para mí también es súper importante haberlo invitado, porque él escribe precisamente desde los distintos territorios, desde el cuerpo, pero él con su mirada desde el norte también, obvio que va a aportar mucho a las personas que queden seleccionadas. Si bien es del norte, pero finalmente nos une una sola, como tú decías... Y ahora es súper importante esto, porque tal vez, claro, usted está pensando, bueno, yo no soy dramaturgo, no soy dramaturga, pero tal vez hay quienes nos están mirando que sí lo son y están interesados en participar de esta iniciativa, pero también estamos detrás de todo esto en, perdón la palabra, pero para englobarla, en que gracias al trabajo de ustedes, nosotros también nos podemos entretener finalmente, nos podemos acompañar, nos podemos informar, culturizar, concientizar, en fin, como se quiera definir, pero gracias a ustedes también tenemos ese espacio, y este espacio de formar más dramaturgos también es una oportunidad para todos nosotros que estamos alejados de este concepto, de disfrutarlo. Claro, sí, que bueno que lo mencionas, porque claro, quizás alguien en la casa está pensando, esto es súper específico, si bien es súper específico, pero como tú decías, claro, aquí la dramaturgia crea textos que después son puestos en escena, entonces después se ven en el teatro, entonces claro, eso es súper importante, igual como mencionaba Anante, profesionalizar el trabajo de la escritura dramática, para que cada vez, para las personas que se están dedicando, tengan las herramientas, para poder entonces tener, quizás no hacer mejores textos, sino tener muchos más idearios, y herramientas para poder escribir, claro, para poder escribir, y entregar finalmente un texto, que después va a ser puesto en escena. Y ahora, perdón, y en cuanto a eso, ¿cuáles son las barreras que se han encontrado, o que se encontraron en la primera versión, precisamente, en los dramaturgos que han participado? Me imagino que hay diferencias muy grandes también, entre sectores, entre comunas, entre regiones, pero también me imagino que hay algo transversal, o no, en cuanto a que en esta oportunidad van a abordar con más fuerza, porque encontraron que había una falencia, tal vez al principio, ¿no? Mira, como equipo ejecutivo de Dramasur, lo que te podría comentar es que son cosas internas, quizás de la primera versión, que esta segunda versión, como comentábamos, esto es un fondo de las artes escénicas que nosotros postulamos y nos adjudicamos, entonces en esta segunda versión, claro, quizás estaba el miedo, quizás no nos dieran nuevamente el fondo, pero ahí hubo un ajuste, porque la primera versión sí fue bien exitosa, tuvimos postulaciones de todo el sur de Chile, tuvimos que elegir personas, o sea, hubo gente que quedó fuera, porque son solo ocho participantes, porque se elige una persona, la base del programa formativo es que se elige una persona por región, desde Maule a Magallanes, entonces la primera versión fue súper exitosa, pero esta segunda versión ajustamos algunas cosas, por ejemplo, en la primera versión solo nos enfocamos como en lo pegagógico, solo planificamos clases, y fue muy pesado para los residentes, claro, sí, fue muy pesado, fue casi un monacal, así como muy, como estar en un monasterio los 15 días, que dicho sea de paso, ellos viajan, ellos vienen, es presencial, es presencial, bueno, la primera clase es una clase virtual, que es como el lanzamiento de todo el programa formativo, y esa la hace Bosco Cayo, esa primera clase virtual, y luego son 15 días de residencia presencial en Concepción, con todo costeado, eso entonces es lo que estamos finalmente como difundiendo, para que la persona, los escritores que se interesen, que revisen nuestras redes sociales, porque ahí está todo y pueden viajar gratis, o sea, con todo costeado a Concepción, es como una beca, ¿no? Todo, claro, es una beca finalmente, que se ganan las personas que postulan, ¿cierto? Y que quedan seleccionadas para participar en esta residencia, ahora recogiendo un poquito lo que te preguntaba Luis, con respecto a los desafíos que ustedes como equipo también, lograron visualizar en los mismos participantes, por ahí, ¿qué faltaría, o estaríamos todavía en deuda, si se quiere, con la formación de dramaturgo, en Chile? Porque, por ejemplo, desde la región del Bío Bío, la formación actoral estuvo ausente, por muchos años, salvo en talleres, ¿verdad? Que dictaban mismos actores y actrices, ¿cierto? Residencias así chiquititas que se podían hacer, hoy día ya la, a partir del próximo año, entiendo, lo vamos a tener en la Universidad de Concepción. Qué alegría, por eso. Vuelve la carrera, pero la dramaturgia, ¿no? Me imagino que también tiene sus propios desafíos, tanto a nivel nacional, como a nivel local, si se quiere, en el Bío Bío, y también desde el Maule, a Magallanes. Claro, bueno, como tú mencionabas, uno puede acceder a talleres de dramaturgia, a talleres de dramaturgia, pero esto es claro, es una residencia, y nosotros apostamos, por eso se llama el proyecto Drama Sur, Escuela de Escritura, porque está pensado como una escuela, y como decía, en la primera versión, solo nos enfocamos en las clases, y ya esta segunda versión, sí, podemos decir que es un programa, muy bien planificado, nos enfocamos mucho en la planificación de las actividades, tenemos actividades extra programáticas, que quizás la primera versión, fueron como de forma autónoma de los residentes, esta segunda versión, está en la planificación, o sea, hay clases, pero también hay actividades extra programáticas, para los residentes que se han seleccionado, que igual enriquece mucho la experiencia, finalmente, incluso la puede terminar convirtiendo en una experiencia, todavía más significativa, porque también tiene esto de la diversión, de por medio, de hecho, creemos que, por eso fueron los ajustes que hicimos este año, que de hecho creemos que va a ser mucho más significativa, tenemos importantes dos alianzas este año, con el Teatro Bio Bio, y con la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, el Teatro Bio Bio, ya tenemos la alianza para que ellos nos den una visita guiada por el teatro, que yo creo que es muy importante para los creadores del sur de Chile, que conozcan este gran teatro que tenemos en la ciudad, que es importante para todo el sur de Chile, o quizás para el país, también tenemos cortesías pactadas, entonces vamos a ir al teatro con todos los residentes, y con la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, también nos va a dar una visita guiada por toda la ciudad, las colecciones que tienen, quizás las colecciones que tienen también ahí guardadas, y todo eso. ¡Qué bello! Tremenda alternativa entonces para todos los dramaturgos y dramaturgas que nos están viendo desde la región del Maule hasta Magallanes, para que se motiven, que se hagan parte de este llamado, y bueno, cuéntanos también Carolina, ¿dónde podemos encontrar las bases para inscribirnos, los plazos también? Bueno, los plazos son, la convocatoria está abierta ya, es hasta el 3 de octubre, hasta el 3 de octubre, y podemos verlo, como ahí sale en Facebook, y sobre todo en Instagram, el Facebook de repente se nos queda un poquito ahí medio flojo, pero sobre todo en Instagram, se llama Drama Sur Escuela de Escritura. Eso, ahí están entonces, para que los sigan, para que los busquen, para que pregunten, para que postulen, y para que también estén informados de lo que van haciendo nuestros dramaturgos, que finalmente transmiten todo ese aprendizaje a través de distintas obras que vamos a poder, y esperemos poder presenciar también en distintos escenarios. Muchísimas gracias por estar acá. A ustedes, muchas gracias. Gracias Carolina, nos vemos en una próxima oportunidad.